Y vamos a meternos, Flores, lo que fue el cumpleaños de 30 años de Rodrigo. ¿30? ¿Nada más? ¿Un 30? ¿Qué es? Una vida de 50. 30 años, soltero, feliz, festejando en Buenos Aires. Él llegó acá, estuvo con sus chicos, con Francesca y con Bautista. Estuvo en la cancha de la luz viendo su cuadro. Arras y todo bien, ¿viste? Todo feliz para Tepol. Y dijo, hagamos un encuentro. Esto que estamos viendo es Lugra cantando en la fiesta de Rodrigo. Esto fue en 100, un bar de la calle de ahí, Juana Manso, Avenida, en Puerto Madero. El viernes a la noche, muchos futbolistas, mucha ansiosa futura botinera, chichita que nadie conocía. Algunas sí. Enzo Fernández estuvo. Estuvo Enzo Fernández, dicen que estuvo Leandro Paredes. Algunos se fueron más temprano, nadie quería que lo vean. Estaban prohibidos los celulares, pero por ejemplo, Tobías Medrano, que es de la T y la M, sacó la foto con Enzo Fernández, con Rodrigo de Pol, con Visa, Visa Rap, que estuvo ahí también. Ah, toda la lista estaba. Sí, músicos, futbolistas y mucha chica. Me sorprendió Visa, la verdad. Cuando lo vi a Visa, la verdad, porque él no suele hacer eventos públicos así, porque es un evento público, más allá que no haya celulares como cuenta Laura. Ahora esté ahí presente, me sorprendió. Muy contento. Está bueno, pero no lo suele hacer. Se juntan los músicos, los futbolistas y las chicas en lo que tiene que ver con este encuentro. Y llamó la atención, como confiante, la presencia. Y gente joven, qué linda. Y no vas a ir. Hoy ya están entrenando para lo que va a ser la Copa América. Sabemos que les quedan pocos días para viajar a Miami, donde se van a reunir todas las familias de los jugadores, que tienen que jugar después también primero en Atlanta y después juegan también en New Jersey. Así que bueno, Estados Unidos va a estar en nuestro ojo, pero por ahora... Igual muy sacrificado también lo que va a ser todo lo de la Copa América. Estaba hablando con Marley, que me lo encontré. Claro, porque quedan ciudades muy lejos. Muy lejos. Entonces él me decía que tiene que estar transmitiendo, se van a las 6 de la mañana de cada ciudad, porque en general tienen que aprovechar para quizás descansar, porque es en vivo. Todas las noches salen en vivo, entonces de Atlanta a New York y la verdad que dice que es divino todo, pero es muy sacrificado. Mucha distancia, mucho bueno. Me da risa a vos y Marley hablando de fútbol. La Copa América, pues yo le pregunto todo. Yo me convierto, cuando veo un famoso me convierto en Laura U. Estás en el 7.